Rusia responderá a la decisión de Finlandia de conceder a Estados Unidos acceso a sus bases militares. Esto por lo menos fue lo que dijo en el día de hoy un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Solo puedo confirmar que Rusia no dejará sin respuesta el aumento de la presencia militar de la OTAN en nuestra frontera. Así lo afirmó el portavoz Andrei Nastasin. También tomaremos las medidas necesarias, incluso de carácter técnico militar, para contrarrestar las decisiones agresivas de Finlandia, así como de sus aliados de la OTAN. El Parlamento finlandés aprobó este lunes un acuerdo de cooperación en materia de defensa con Estados Unidos, entre las que se encuentra la apertura de 15 bases militares para su posible uso por parte de Estados Unidos. Gracias por ver el video.